¡Hola! Seguidores de Entretenimiento con Perspectiva, en particular de este servidor y crack de entretenimiento, Zidarte Entretenmecrack, y aquí pues quedé que si había algo más que añadir de recomendación, pues aquí les va una más, una más, que creo que vale la pena, si eres cinéfilo, si eres cineasta, si de veras tu diversidad y criterio cinematográfico es de amplio marco, pues aquí te da una recomendación que sincera y seguramente te va a abrir muchísimo el conocimiento, el know-how, y vas a aprender sobre cinematografía mundial y de un cine muy diferente, entonces entremos en materia. Les voy a recomendar, les voy a criticar y reseñar y dejar en su consideración la siguiente docu-serie, una miniserie de seis episodios titulada The Romantics, que se traduciría como Los Románticos. ¿De qué se trata? ¿De qué va? Bueno, aquí abajo, como bien ven en la captura, es sobre el cineasta hindú, indio, Josh Chopra. Y bueno, ¿quién es Josh Chopra? Pues es el fundador, el desarrollador y el cineasta más importante de la India. Es un cineasta tan trascendente y tan colosal. Un titán del cine de la India y como lo llaman algunos de Bollywood. Sí, se titula The Romantics, Los Románticos, como se traduce, porque el cine de la India es característico mucho por el cine de comedia o el cine romántico, más bien. Y bueno, este señor, Josh Chopra, es el que hizo en mucha medida ese cine romántico, melodramático, en su natal India. Además, abarca la dinastía de sus hijos, sus dos varones, que se dedicaron a lo mismo, a la industria cinematográfica en diferentes rubros. Uno es también director y productor y guionista, y el otro se convierte también en un titán de la cinematografía. Bueno, pues esta docu-serie de seis episodios abarca todo el nacimiento, la fundación, la creación, el desarrollo, el progreso y la evolución del cine que llaman muchos Bollywood. Aunque a ellos no les gusta que se denomine o se les haga ese concepto, ese estigma de ser Bollywood, porque habla concretamente de una ciudad, de un lugar específico. Cuando el cine hindú es como debe ser, es como se debe llamar. Bueno, pues está en Netflix, ya está desde el 14 de febrero, justamente y precisamente el Día del Amor y la Amistad, porque es un cine que caracteriza mucho al cine de la India. Y vamos a ver cuál es el desarrollo, la historia de la industria del cine hindú o el cine de la India. Y vamos a conocerla, muchos testimonios, a través de muchos testimonios de los protagonistas, de este señor Yashopra, de sus hijos, de los actores, de las actrices, de muchos actores y actrices que descubrieron, cuyas carreras ayudaron a desarrollar y a impulsar, incluso algunos característicos de muchas películas, que han visto en muchas películas de allá. Van a ver cómo lidiaron con muchas adversidades, muchas vaivenes, muchos cambios de generación, de eras, de épocas. Vamos a conocer todas las dificultades que lidiaron a través de muchas circunstancias históricas. Es una docu-serie de seis episodios bien interesante, nada aburrida, bien editada. Los testimonios son muy importantes significativos y como clase de cine es bien importante, interesante y trascendente que vean. Porque una cosa que sí hace mucho este documental es hablar de cómo sobrevive el cine hindú en su entidad, en su identidad como nación, en su cinematografía y su cultura. ¿Cómo sobrevive esta identidad cultural y cinematográfica de la India? Pues a tantos cambios y cómo cuando vienen otros intereses de afuera, sobrevive. Cómo le hicieron para preservar su propia idiosincrasia en su cine, su manera de hacer cine, cómo que no les arrebataran su cinematografía, todas estas maravillosas ideas y cine, historias y todo esto en lo que consiste el cine de la India. Pero además, habla de que no solamente han hecho cine romántico, como lo alega el título, sino cine de acción, cine de aventuras, ciencia ficción. El cine de lo que se llama peculiarmente Bollywood, o mejor dicho, el cine de la India, es de veras, es de admirarse, es de aprenderse y de admirársele cómo ellos han sobrevivido y subsistido a través de los años. Es una clase de cinematografía y de cine y de que hacer cinematográfico importante al que se llame buen cinéfilo y el que quiera aprender a hacer cine. Porque como hicieron cine años atrás, cuando empezaron a hacer cine, esta dinastía de los Chopra, pues es de veras, wow, admirable. Así que, si quieres inspirarte a aprender a hacer cine de un país que se las vio duras para aprender a echar a andar su cinematografía y su industria, pues échenle un ojo. Sí, yo sé sobre cine mexican también. Sí, pero estábamos hablando de este documental, de esta docu-serie, y de veras, wow. Y el cine de Bollywood, o el cine del cine hindú, es muy bueno. Bueno, de veras, no le envidían a Hollywood nada. Hollywood es el que le ha envidiado y admirado al mismo tiempo su manera de producir películas. Producen más a menudo que el mismo Hollywood. Y la calidad, pues no se diga, también la hacen cine de una calidad asombrosa. Así que, si ustedes creyeron que Quisiera Ser Millonario es la única película buena de la India, pues échenle un ojo a esta docu-serie y chequen algunas películas del cine de la India que están en Netflix y van a ver cómo hay muy buen cine en la India. Un ejemplo nada más, por referirlo, y lo he querido hacer desde hace un tiempo, hablar de esta película, se titula RRR. Tres R's, ¿eh? Es uno, dos, tres. Tres R's. Está en Netflix todavía a la fecha. Fue nominada a Globos de Oro. En los Oscars está nominada a Mejor Canción Nada Más. Sí, eso está mal. Debía ser nominada por Mejor Película, Mejor Diseño de Producción, y en otras cuestiones técnicas. Es una película muy bien hecha. Muy bien hecha. Es sobre... Es una especie de fábula, una manera imaginativa, pues como de imaginar cómo fue una cierta cuestión histórica de ellos, pero lo hacen impecable y maravillosamente. Está nominada una canción en particular de esta historia, que es de estos dos hombres revolucionarios revolucionarios de la... Pues se puede decir que de las leyendas de la historia de la India. Dos hombres muy opuestos, pero defendiendo valores similares. Es una historia muy bien hecha, muy bien contada desde el principio. De veras. Muy buena. Se la llama RRR. Así que si ustedes creyeron que quisiera ser millonario, ¿es la única película buena que tiene que ver con la India? No. Y RRR es una de ellas. Y hay otras películas de muchos géneros que ha hecho muy bien el cine de la India. Así que vayan a ver esta docu-serie sobre la dinastía Chopra, empezando por la historia del señor que fundó esta industria que le echó a andar, Josh Chopra. Yo le doy 100%. Si eres cinéfilo, de verdad, y eres crítico de cine, y además de veras, eres de cine de amplia diversidad, te la recomiendo. 100% tiene en mi canal de calificación. 5 estrellitas se traduciría en eso. Así que bueno, ahora sí, esta es la última recomendación que te dejo a tu consideración. Ya sabes mi crítica, mi reseña, mi opinión. Es súper recomendable, hiper recomendable esta docu-serie. The Romantics en Netflix ahorita mismo ve y chécala. Te la recomiendo ampliamente. Ampliamente.